Te lo que, te lo que vamos allá, con la Corona 22, te lo que. Uy, la gente, 16 campeón, oh, va a ganar, ¿qué más? 16 campeón, coronilla. Te lo que, qué lo que, qué lo que, 16 campeón, ¿qué fue? ¿Qué lo que, 16 campeón? Hoy ganamos nosotros, Santiago, ¿qué fue? 16 campeón. Al final la gloria de Dios, vamos a activo. Activo, no vuelto. Uy, las cinco letras. Aquí, hoy, el 16 campeón, así es. Gracias. 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 Rompiente de Castro Rodado hacia el hoyo, la tiene Camargo, tiró sin reponerse, con poca fuerza y aquí habrá infil hit para Alcántara que de inmediato se envasa abriendo el partido. Buena serie. Arrancó el corredor, lanzamiento de Castro Rodado fuerte que no puede detener el antesalista Ion, Alcántara se va a detener en segunda y aquí hay sencillo para Solano, un batazo fortísimo hacia la izquierda de Ion que estaba jugando adentro y los Tigres tienen hombres en primera y segunda sin habla, serie final. Preparado Castro, tocando otra vez Navarro, lo hace, la tiene el lanzador, tiene que irse por primera, rápido el tiro, out, en jugada cerrada. 1-4, Navarro gira y se queda mirando hacia la cueva de los Tigres donde van a revisar la repetición de la jugada. Cuento, el lanzamiento en tres bolas sin strikes, afuera, consultaron con el árbitro de tercera Marino Vizcaíno y otra vez indica que no pasó el bate, así se vio. Preparado Valdés, el lanzamiento en cero y dos, swing a la brisa, se fue con el picheo afuera Rodríguez y esponchado para el primer árbitro. 2-1 el conteo ahora, lanzamiento de Valdés, la rápida, rodado por el medio del terreno, llegó Alcántara detrás de la modilla, tiro rápido, out en primera por la vía 6-3, el segundo del inning. Detrás del plato. Otro lanzamiento en tres y dos, swing a la brisa, se ponchó con el picheo bajo y adentro al monte para terminar la entrada. Valdés retira a las águilas de 1-2-3. Es un índice completo, un relevo de tres episodios en la serie. El lanzamiento en tres y dos, fuerte por el show, la pifió Camargo y aquí no hay nada que hacer. Le llegó en un bote difícil el batazo. Vamos a ver la anotación oficial, hay error para el torpedero de las águilas. El jugador de turno, Rosmel Pérez, el catcher venezolano que va a tratar de tocar, aquí lo hace, tiene la pelota Joaquín, le pasa al intermediista Franco que estaba cubriendo en primera y por la vía 14 funciona el sacrificio del 1 al 4. Beltré está en posición de anotar con una serie final, pero ha estado mucho mejor en los últimos partidos. El rodado es de frente al intermediista Franco, bote cómodo, suave, el tiro a primera, 4-3, retirado Bonifacio para el segundo out y mientras tanto se avanza, se corre a la antesala Angel Beltré. En una bola, dos strikes, el lanzamiento de Joaquín, rodado entre primera y segunda de hit hacia right field. Le colgó un rompiente aquí Joaquín y Alcántara produce, sencillo remolcador de la primera carrera del partido, los tígeres se van delante en el segundo. Todos los hits sencillos, el lanzamiento en 3 y 1 en el aire hacia el right field rutinario para Angel Beltré, hay un out. En los últimos dos partidos el equipo de los tígeres solamente un total de 5. Por segunda de bote alto el batazo fácil para Solano, 4-3, retirado Ángel Franco y hay dos a. Fly altísimo en zona foul por el lado derecho, Francisco detrás de la pelota, el pitcher Valdés también y es finalmente César Valdés quien captura en zona foul para terminar la entrada. Preparado Joaquín. Vino con el lanzamiento, bola rápida, estaba baja, 4 malas y Francisco va hacia primero. Rodado por el medio del terreno, Alcántara estaba perfectamente colocado, 6-3, retirado Camargo, hay un out. Tiene de 11-4, ha remolcado 2, ha anotado 2 y ha remolcado 3. Swing a la brisa con 3 lanzamientos, se va por la vía del ponche, hay dos fuera en la entrada. Una línea suave de Francisco Peña a las manos del torpedero Alcántara, le hizo un swing a un picheo alto y terminó la entrada. Bueno, el batazo entre tercera y short, de hit de Ángel Beltré, dio la impresión de que iba a tocar, luego hizo un swing corto y conecta su primer hit del partido contra el nuevo lanzador Jared Lever. El lanzamiento en dos bolas, dos strikes. Swing a la brisa, se poncheó Juan Carlos Pérez. Con un picheo completamente afuera y es el primer out del inning. Tres bolas, un strike. Preparado Valdés, su lanzamiento. Línea a las manos del intermediista y van a doblar a Ronnie aquí. 4-6, se despegó demasiado Ronnie Rodríguez. Doble play y así termina la entrada. Por encima de la cabeza del pitcher, el batazo es un hit hacia el jardín central. Tercero en el partido para Sergio Alcántara, que está en primera sin out. El lanzamiento en tres y dos de Piconazo. La cuarta mala para Navarro, que va hacia primera. Para Francisco, arrancó el corredor, el lanzamiento bajo, el tiro de Francisco Peña llegó tarde. Tomó muy buen brinco. Yamaico Navarro, que consigue su primer robo de la serie y está en posición de anotar. Línea que golpea el pitcher, le queda cerca, pasa suave a primera. Out por la vía 13, se va Chesnillo. Un obra en tercero, el cuadro juega adentro, el picheo de 3 y 2. Lo bailó con Swing. Un slider anchísimo, no pudo leer el picheo Marti, hay dos aos. Picheo de 3 y 2, fly altísimo para el jardín central. Da tiempo a todo. Allá está Bonifacio, terminó la entrada. Adentro y bajo, cuarto malo para Mel Rojas. Castro se pensó que este juego iba a estar muy abierto ahora. Bueno, batea profundo por el right field. Ahí va la bola atrás, atrás va el right fielder, da un salto, un salto. La bola cayó. Se detuvo en tercera el corredor Mel Rojas porque estaba confundido. Hay doble para Angel Beltré. El picheo de 3 y 2, aquí viene, lo perdió con cuatro malas, se llena las bases. Aún más difícil la situación porque pierde a un bateador débil y zurdo, Juan Grullón. Patazo duro por la raya, la bola pasó buena. Viene anotando el de tercera, viene el de segunda, va para tercera el corredor de primera. Tiene problema con la pelota, siguió para la goma. Y va a anotar también doble que limpia las bases para Emilio Bonifacio. Con la palma, ¿qué pasó? Va para tercera el corredor, la bola es alta y no hubo disparo. Les robó todo el tiempo otra vez. Hay bases robadas para Emilio Bonifacio. Tercera Bonifacio, hay un out. Patazo de hit por la raya de primera, va a ser extra base, anotó la quinta. Va para segunda, podría ser triple. Va a llegar sin problemas a tercera con triple empujador el novato Sergio Alcántara que lleva de 4-4. ¿Qué pasó? De base por bolas que ha capitalizado. Patazo de hit al center field. Aquí viene cómoda la número 6 para los tigres. Una bola, dos strikes, el conteo para Calixte. Lo bailó con Swing, es el primer alba. La ronda, en la serie semirregular, lo fue Kelvin Martin, en la semifinal César Valdés. Abanique el tercero, lo bailó con Swing, también Peña, van dos. Serie más, lujo y calidad. Una bola, dos strikes, el picheo, lo bailó con Swing. Tres entraron, tres se fueron por la vía del puncher, el sexto de las Águilas. Es determinar quién lo está haciendo, Luis. Y más con todos estos celulares, seguidos. Patazo por segunda, bueno para dos, al short to round, a primera, doble matanza. 4-6-3, anota Soilo, la número 2 de las Águilas. Es el bateador del reto presidente. Al primer lanzamiento, machucón al box, suave a primera, es comida a la carta. Vía 13, terminó la entrada. Vino Bonifacio, el picheo. Línea de hit a Rayfield. Sigue caliente ahora el bate de Bonifacio. Tigres, conclusión del octavo. Patazo duro por segunda. Bote cómodo para Solano, comía la carta, vía 43. Hay un out. No existe, aquí tenemos gloria. La victoria es nuestra. Pegado un poquito en primer el picheo de 3 y 2. Saca patazo de fly para el center field. Viene rápidamente y captura a Bonifacio. Segundo out. Recibió transferencia. Patazo de frente al tercera base. Recoge bien Dioria, primera. Comida a la carta, vía 53. Terminó la entrada. Vamos, 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 hasta el final. Vamos, le dice campeón. Para atrás, vamos, le echó. Con altura, vamos. Vamos. Línea de hipo, la raya de right field. Allá le está cortando Marte. Hay sencillo para Juan Francisco, su primero en el juego. No tiene oportunidad de salvar porque la ventaja es de 4. Batazo por tercera, cómodo para Dioria Hernández. Comida a la carta, del 5 al 3, primera. 3 y 2 para John. En primera, Soylo Almonte. Lanzamiento, batazo por el show. Bueno, para dos, el pisa. Out, a primera. Victoria para los tígeres, que son los nuevos campeones del béisbol dominicano. Ahí está la celebración en el terreno de juego. Victoria 6 por 2 de los tígeres sobre las águilas. Y se llevan la corona 2016-2017, cerrando con una doble matanza por la vía 63. Y son los ganadores. Felicitaciones para los tígeres del Licei. No hay mejor momento que este ya para celebrar Licei campeón. Se llevan la corona número 22, su corona número 22, desde 1951 en el béisbol profesional dominicano. Se acabaron las angustias por todas partes. Ya hay un campeón en República Dominicana. Después de mucho batallar, después de superar muchas adversidades, como cada equipo en el béisbol dominicano, se llega a un feliz término. Y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana debe ser felicitada también, porque ha llevado un campeonato más de manera exitosa. Se corona aquí, en el Estadio Cibao, donde ya lo han hecho en varias ocasiones. Ahí ven sus jugadores, como debe ser, celebrando. La fiesta es para largo. Los tígeres, campeones nacionales, ahora buscarán la corona del Caribe, donde también han sido los máximos ganadores con 10 títulos. Un equipo de historia. Mientras tanto, ya Luichi se están preparando los ejecutivos de la Liga, del Banco BH de León. Se está preparando rápidamente la tarima para entregar la Copa Banco BH de León a los tígeres del Liceo. Se obtiene su corona número 22 en el béisbol dominicano. ¡Suscríbete al Liga de Béisbol Internacional! ¡Suscríbete al Liga de Béisbol! ¡Agora! ¡No van a ser, ya no! ¡No van a ser, ya no van a ser! ¡No van a ser, ya no van a ser! ¡Ana buena vida! ¡Ana buena vida! ¡Suscríbete al canal! 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 a todos los jugadores, porque fueron unos grandes competidores, a su gran fanaticada de las águilas ibaeñas, que siempre acompañaron a su equipo. Pero de manera especial, quiero felicitar a la mejor fanaticada del mundo, la de los Tigres del ITE. Y ahora, ahora, a esa gran fanaticada nuestra que nos espera en Santo Domingo, que vamos para allá, que nos esperen allá, que allá vamos. Gracias, Dios los bendiga a todos. Y ahora vamos a llamar al jugador más valioso de esta final, el jugador más valioso de esta final, el menorcito, el pequeñito Sergio, Sergio Alcántara, MVP, MVP, MVP. ¡Arriba, arriba! Recibe el premio al MVP. Gracias a Banco León, BHD Banco León. En primer lugar, les voy a dar la gracia a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. En segundo lugar, a mi familia. Y en tercer lugar, a los Tigres del ITE, por darme la oportunidad y la confianza de desenvolverme aquí con ellos. Y gracias a Dios por obtener el campeonato de la cabrona 22. Bueno, señores, señores, hay que, vamos a continuar aquí con la celebración. Y vamos ahora a darle gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Gracias a los amantes del béisbol. Y aquí está Miguel de Jesús con esta despedida. Gracias a los patrocinadores. Así que nos vamos, señores. Miguel, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Cámpelos! ¡Cámpelos! ¡Grupo Américo! La leña se quemó, la leña se quemó, la leña se quemó, la leña se quemó. La leña se quemó.